Bienvenido a Vilena Inglés para Niños. Soy Iván Suárez, socio fundador del instituto. ¿Sabías que en la actualidad, uno de cada tres niños abandonan su curso de idiomas por parecerles demasiado aburrido después de ciertas sesiones? En Vilena, fuimos el primer instituto en crear una fantástica sinergia entre una metodología 100% probada de enseñanza como lo es la metodología Cambridge y una plataforma educativa utilizada en más de 115 países y amada por los niños, como lo es Minecraft Education. ¿Qué resultó de esta sinergia fabulosa? Simplemente uno de los mejores cursos de inglés para niños en la actualidad. En las sesiones tradicionales dentro de aula o en línea, normalmente los profesores se ven limitados a los recursos que tienen a la mano, ya sea pizarrones, rotafolios, imágenes, videos y esto al paso de las sesiones se vuelve un poquito aburrido para los alumnos. En Vilena, en tu primer clase, posiblemente tus hijos presenten su sesión entre dinosaurios mientras pasan a su siguiente actividad mediante montaña rusa y presentan una evaluación en una aula que se encuentra al fondo del mar. Esto creará un interés genuino en tus hijos que los llevará a querer asistir sesión tras sesión y dominar el idioma inglés. Si te gustaría conocer más de esta fantástica metodología, te invito a visitar nuestro sitio web www.vilena.com.mx o seguirnos en nuestras redes sociales Encuéntranos como Vilena Educación Este 2023, tus hijos dominarán el idioma inglés mientras se divierten. Vamos a presentar nuestra fantástica metodología en el Talentland 2023 que se llevará a cabo del 10 al 14 de abril en Expo Guadalajara. Conócenos, te invitamos a que asistas y que de primera mano impulsemos juntos el futuro de tus hijos con el dominio del idioma inglés mientras se divierten. Recuerda, estaremos en el Talentland Startup Garden del 10 al 14 de abril en Expo Guadalajara. Visítanos, te esperamos. Bienvenidos a Vilena Educación, inglés para niños.